Es importante esta partida de pretemporada para agarrar ritmo, para ir adaptando al sistema de juego que quiere el profe, ir conociendo lo mejor. Y yo creo que es muy importante estos partidos porque la intensidad es diferente y nos va a ayudar para los que vienen a Libertadores. Sí, sí, estamos trabajando de la mejor manera. Yo creo que esta pretemporada ha sido muy importante, como te dije, para nosotros. Para enfrentar lo que viene desde el principio del campeonato, la vuelta del campeonato. Yo creo que estamos en un nivel muy bueno todos mis compañeros y la competencia interna es muy sana y es muy intensa. Dani, es inexorable también ver la Copa Libertadores. Se viene Peñarol, si bien empieza el torneo doméstico, agarrar ritmo internacional siempre es importante para los que vienen. Bueno, como te dije, esos partidos son bien intensos, son muy importantes para nosotros, para lo que quiere el plantel y para lo que quiere el cuerpo técnico. Y yo creo que vamos bien en esto lo que va la pretemporada y yo creo que vamos a empezar con pie derecho. Dani, es muy fuerte la competencia en el mediocampo para ganar su encuesta. Sí, como en todos los equipos, es muy importante ir agarrando ritmo. En lo personal yo creo que estoy de la mejor manera. Yo creo que, bueno, esperemos seguir así, seguir con el pie derecho y nunca bajar los brazos, que es la oportunidad para todos están y yo creo que hay que aprovecharla. ¿Qué te pidió Ismael porque fuiste titular en los dos partidos, Dani? No, no, simplemente intensidad y el sistema que él quiere. Yo creo que eso es lo primordial y, como te digo, estamos bien. Dani, la polifuncionalidad es algo que te ha caracterizado. Has jugado de lateral, has jugado de volante. Me imagino que quieres ser parte, no importa de la posición, pero quieres ser parte también sumando minutos. Bueno, como siempre, ¿no? El jugador siempre quiere sumar minutos, quiere jugar. La verdad yo estoy dispuesto al puesto donde ellos vean. Yo creo que ellos son los que saben, son los más sabios en el tema futbolístico y yo creo que estoy disponible para lo que ellos vean y cuando ellos deseen.